Dios Espíritu Santo Necesito de ti Padre Necesito de tus fuerzas En las luchas que estoy pasando En las pruebas que estoy pasando Ayúdate Papito lindo Te necesito Papito lindo Y haces falta En las pruebas que estoy pasando Te necesito En las luchas que estoy pasando Te necesito Estudio de grabaciones En tus momentos de prueba Bienaventurados son los que lloran Porque ellos recibirán Consolación de Dios Gritando tu jubilón Con tu sueño alegría te adoraré Con tu sueño alegría te adoraré Con tu sueño alegría te alabaré Con tu sueño alegría te adoraré ¡Papito lindo! Te necesito, papito lindo, me haces falta Papito lindo, te necesito, papito lindo, me haces falta En las pruebas que estoy pasando, te necesito En las luchas que estoy pasando, te necesito En las pruebas que estoy pasando, te necesito En las luchas que estoy pasando, te necesito Cuídame, guárdame, de la maldad de este mundo Cuídame, guárdame, en tus caminos llévame Cuídame, guárdame, de la maldad de este mundo Cuídame, guárdame, en tus caminos llévame Porque en estos tres días, Dios desamará en su poder De su Espíritu Santo, sobre las naciones, sobre esta nación Sobre tu vida, aleluya Y todos con gozo Con gozo y alegría vamos a cantar Con gozo y alegría vamos a adorar Con gozo y alegría vamos a cantar Con gozo y alegría vamos a adorar A Cristo Jesús Y gritos de fúbido ¡Aleluya! ¡Y cómo se gusta! ¡Mi hermano William, ¡sapase su mar esposa! ¡Siempre de la mano de Dios! ¡Aleluya! ¡Canta, Jehová! ¡Regocídate en su presencia! ¡Por qué merece toda obra y gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Papito lindo, te necesito Papito lindo, me haces falta Papito lindo, te necesito Papito lindo, me haces falta ¡Gloria a Dios! En las pruebas que estoy pasando Te necesito Te necesito En las noches que estoy pasando Te necesito En las pruebas que estoy pasando Te necesito En las noches que estoy pasando Te necesito Cuídame, guárdame, de la maldad de este mundo Cuídame, guárdame, en tus caminos guiúdame Cuídame, guárdame, de la maldad de este mundo Cuídame, guárdame, en tus caminos guiúdame Búscate a Jehová, búscate al Espíritu Santo Porque los propósitos de Dios son grandes para tu vida Solo vienen a Él, búscate a Él Cuídame, guárdame, de la maldad de este mundo Cuídame, guárdame, en tus caminos guiúdame Cuídame, guárdame, de la maldad de este mundo Cuídame, guárdame, en tus caminos guiúdame Saludamos a los estudios de ovaciones A la reproducciones, hermano, luz que ensaya Siga adelante Adórale, 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 adórale Se irán a tu lado a mí Y despírate a diestra Los argentinos me llegarán Con fin llamando a los ejércitos ¡Aleluya!